¿Qué tal? Muy buenos días. Una vez más aquí su servidora María Teresa Rodríguez de la organización Ilumina Mi Vida con toda la alegría de compartir un espacio más y juntos iluminar la vida en este momento de alguien que nos está escuchando. Les comparto, Ilumina Mi Vida es una organización que apoya personas con discapacidades de diferentes trincheras, con talleres productivos de bisutería, con terapias de lenguaje, ocupacionales, de mecanoterapia, de medicina alternativa y en el día a día nuestro compromiso es transformar la vida de una persona con discapacidad. Uno de nuestros grandes retos es abonar a algo al bienestar de la humanidad. Es por eso que hoy me encuentro aquí con ustedes muy contenta porque les voy a compartir una anécdota importante de una terapeuta argentina en la cual nos platicaba y lo recuerdo con mucho agrado porque parece nada, pero como una persona con discapacidad nos pica la llaga, nos levanta, nos abre el portón de la luz y nos dice ¡Ey! ¿Qué has hecho tú de tu vida? Y nos hace introducir en el interior y meternos un chapuzón de realidades que voltea a uno y dice ¿Y qué he hecho de mi vida durante tantos años, verdad? Pues le voy a platicar. Resulta que Pilar Eron es una terapeuta que recibe a un joven, a una persona invidente de 40 años que llega a su consultorio con una gran depresión y le dice ¡Bueno, pero en qué te puedo ayudar, Jaime! Le dice, mira, resulta que traigo una depresión que no sé qué hacer con ella. Lo consulta en terapia, platican cuál era su depresión, cuáles eran sus miedos de Jaime, todas sus angustias y entonces para la terapeuta se le hace muy fácil dejarle una tarea ¿Qué fue? Para la siguiente semana, Jaime, me vas a hacer el favor de traerme unas líneas en donde me pongas ¿Qué es lo que te hace feliz en un día? Ok, cuando Jaime se sale del consultorio la terapeuta se queda analizando todo su asunto en la parte terapéutica el guión de toda la entrevista y dice, pero bueno, ¿cómo me he atrevido yo a hacer esto? Pero por favor, si Jaime está tan amolado ¿Cómo yo le pido que me ponga una línea de qué es lo que le hace feliz en la vida? De verdad que me fui a tope, ¿no? Me extralimité en este ejercicio Pero bueno, cuando él llegue yo le pediré una disculpa ¿Y qué creen? Que llega Jaime a los ocho días Para eso él contaba con una secretaria, una asistente que le transcribía del braille al alfabeto de nosotros todo lo que él quería comunicar de sus escritos y de sus necesidades Entonces resulta que llega Jaime al consultorio con cuatro libros perfectamente engargolados de la tarea que le había pedido Pilar Resulta que cuando entra al consultorio lo primero que ella le empieza a decir es que Oye, Jaime, mira, yo quiero que tú me disculpes porque en mi afán de salir adelante con mis pacientes rápido porque soy un poco ansiosa yo te puse una tarea muy complicada que yo entiendo perfectamente bien que tú no la pudiste llevar a cabo Pero mira, vamos a empezar con otra disciplina Y entonces Jaime le dice Oye, espera, claro que lo hice Y lo hice muy bien De hecho yo me siento mucho mejor a partir de que tú me pusiste esta tarea Cosa a la cual yo te agradezco Y entonces Pilar se queda Ah, qué bien, si la hiciste Bueno, pues la checaremos, ¿no? Pero yo te explico Yo entenderé la dificultad que te provocó hacer esto ¿Y qué creen? ¿Cuál es la sorpresa que se lleva la terapeuta? Que Jaime le dice Mira, saca de mi portafolio Ahí está la tarea Abre el portafolio Y saca los cuatro libros ¿Y esto qué es, Jaime? ¿Mi tarea? Cuatro librillos en una semana Y entonces yo pensé Bueno, este Jaime está más loco de lo que yo pensaba ¿Cómo es posible? Este me está timando Y dentro de esta omnipotencia de los seres humanos Que no tenemos discapacidad A diferencia de los que la tienen Es que a ellos se les ve Y nosotros hacemos lo posible para ocultarla Es terrible esto Terrible Porque realmente nosotros estamos discapacitados del alma No tenemos esta capacidad de sentir De vivir, de vivir, de vibrar, de comunicarnos Pero eso sí Pero eso sí Aparentamos muy bien Que somos felices ¿Qué pena? Resulta que la terapéutica La terapéutica Saca un librillo al azar Y solo le bastó ver diez hojas Para soltarse a llorar Pero a soltarse a llorar Ella narra que con hipo Entonces esto hizo que Jaime detectara que ella lloraba Y le dice Pero bueno, ¿por qué lloras? Y le dice Es que creo Que yo estoy más deprimida que tú Y no me había dado cuenta Porque resulta que yo veo Y no veo lo que tú ves Y tú no ves Entonces Creo que la del grave problema soy yo Y Jaime reflexiona Y le dice ¿Pero por qué? Les voy a compartir algo Que es para mí muy gratificante Porque resulta que la terapeuta Como muchos de nosotros Pensamos en que la persona con discapacidad viene Acude a nosotros para que lo ayudemos Para que transformemos su vida Y cuál es ese regalo Y cuál es ese regalo Que la vida y el universo Nos plantea así Muy sutilmente Que nuestros terapeutas son ellos Que ellos son los que nos ponen El lente de la felicidad De una manera tan sutil Tan sencilla Y saben que decía Uno de esos librillos Que estaban empastados De la tarea Era Siempre He recibido muchas cosas Las cuales no había agradecido Y que tu terapia Bueno, me sirvió de mucho Porque ahora Puedo compartirte La gracia de bañarme En la ducha con agua caliente De disfrutar Las chispillas de la Coca-Cola Cuando brincan en mi nariz Cuando la estoy tomando La textura de la salsa de tomate En el almuerzo De tener la gracia De ir a la cama En unas sábanas limpias De tener Una pijama Limpia Y cómoda De poder compartir Con mis seres queridos El ir caminando Sobre la calle Y que me quemen Los rayos solares Sobre mis mejillas La tensión De una cajera En un supermercado Cuando me ayuda Para desplazar Los productos Que estoy comprando El olor del jazmín El compartir La presencia Con un amigo Por una tarde Y así describe Un millón De cosas agradables Que durante un día Una persona Invidente Disfruta De la vida Para todos nosotros Cuando Estamos escuchando Este tipo De situaciones Nos damos cuenta Del montón De cosas Que tenemos Por disfrutar Que podemos Palpar la felicidad A tope Y que por ir Caminando Tan deprisa Y por anhelar Lo que tiene El vecino Y por querer Tener más Y por ser mejores Y por Nos perdemos De estas cosas Maravillosas Si Tu que me estás Escuchando En este momento Te estás dando Cuenta Que quizás Tienes A tu lado Un tarro De café Y que no Lo disfrutas Que no Percibes Ese olor Ni lo calientito Que hace Que tu estómago Se relaje Y que puedas Inspirarte En tus labores Es una pena Es una pena Es una pena Que el día A día Y nuestro Consumismo Y nuestra necesidad De ser mejores Nos pierdan En el camino Y no nos Permitamos ser felices De manera Permanente Quizás No contentos ¿No? Con esa Algarabía Y efusividad Pero si felices En todo momento Tenemos el derecho De ser felices Y no los perdemos No los perdemos Por Por tantas cosas Cuando uno Descubre Esa felicidad Y esa paz interna De la que disfruta Una persona Con discapacidad En este caso Jaime Que es Una discapacidad Visual Pero ahora Les comentaré Mi propia Experiencia Con una persona Cuadripléjica Pero lo más triste De todo esto Es que En estos momentos Nosotros Hemos motivado Y generado Niños Altamente Insensibles Chiquillos Que se les va La vida Pidiendo 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 Y que salen De la escuela Y que uno ve Que ellos son Los que regañan A la mamá Porque llegó Diez minutos Tarde Para la escuela Y que en lugar De respetar Y decir Oye mami Gracias por venir Por mi Al cole Y que de aquí Al coche O de aquí A casa Vamos a platicar Como me fue En la escuela Que inconvenientes Cuantas cosas Padres aprendí No Se van con toda La carrilla Como te atreves A venir tarde Por mi Si yo ya Yo estoy cansado Yo quiero comer Y saben Que estos niños Son resultado De los propios Actos de los papás Porque nunca Escuchan Oye Que gracia Tenemos De comer Juntos Y de oler El pan tostado Y disfrutarlo Con tu compañía Todos los papás Andamos a la carrera Porque ya es tarde Para el desayuno Porque tenemos Que correr Para la escuela Se nos va La mejor Del mundo Gracias Gracias por ser Mi hijo Y voltear Con el esposo Con la pareja Y decirle Sabes Cuanto te amo Te amo Porque convivimos Te amo Porque me hace Sentir mujer Te amo Porque Estamos caminando Esta parte De nuestra historia Terrenal Juntos No El marido Está enfocado En el trabajo Y en proveer Todas las necesidades De la casa Y la mamá De los quehaceros Del hogar Muchas veces Trabajan Y llegan a casa Y el cuidado De los hijos Que cuando llega El marido Lo mínimo Que quieren Es decir Hola Bienvenido A casa Te estábamos Esperando Para decirte Cuanto te amamos Y ahí Empieza El problema Porque entonces Hacemos niños Crueles Insatisfechos Que todo el tiempo Están solicitando Cosas materiales Y no afectivas Porque nosotros Eso es lo que Les estamos enseñando Oye Y hay que cambiar La tele Porque esto ya no se usa Hay que comprar Una más grande O un teléfono Para cada vez Cortar más La comunicación A la hora De la comida O del desayuno Tenemos que ser Ejemplo De comunicación De gratitud De enseñarles Desde el ejemplo A nuestros hijos Después de salir De la ducha ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente Bañar con esta agua Calientita? Y que a la hora Que nosotros Lo estemos secando O que le proporcionemos La toalla Es Qué bendición es Tener una toalla Limpia Con la que te seques Y entonces Nosotros Vamos a ir generando Seres humanos Agradecidos Y que se dan cuenta Que viven En un lecho De felicidad No de consumismo Y que desde el vaso Y que desde el vaso De agua Que le da mamá Al llegar De la escuela Es Ay qué rico Muchas gracias Y ahí usted Empieza a cambiar Su historia Y empieza a cambiar La manera De ser De su hijo Y le quita Estas actitudes Que ahora Es una generalidad Porque usted puede ir A muchísimas casas Y los niños Con el cel Y la mamá En el cel Desde luego Entonces ¿En qué momento Le decimos Oye ya te diste cuenta De las bondades De ese celular? Que te puedes comunicar De manera rápida Efectiva Que las distancias Se acortan Para decirle A tu papá O a tu hermana O a tu hija Que está En el extranjero Cuánto la amas Y cuánto la necesitas Porque para eso Es este aparatito No para ver El Facebook Permanentemente Y chistes Y cosas Que nos aíslan De la familia Nos aíslan Del amor De la comunicación Y ya no hay más Obviamente Siempre quieren más Esto es increíble Y por qué Es interesante Que nosotros Lo sabemos Porque se están Cortando Todos los vínculos Todas las historias Familiares Están fracturadas Pero ¿Qué sucede Cuando llega Una persona Con discapacidad Y te dice Soy inmensamente feliz Porque puedo oler Tu perfume Porque al pasar Por tu jardín El aroma Del jazmín Es impresionantemente Bello ¿Saben la gran diferencia De la vida? Tenemos que Reencontrar Esos vínculos Afectivos Reestructurar A estas familias Y es tan gratificantes Y es tan gratificante Que una persona Con discapacidad Te toque la llaga Y te abra Los ojos Y te pongo Unos palillos Y te diga Mira cuál es tu realidad Tú tenías Toda la oportunidad De ser feliz ¿Cuál depresión? ¿En dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Con qué se come? A ese punto Tenemos que llegar La depresión Es ausencia de Dios Ausencia de creencias Vamos creyendo Y agradeciendo Si en este camino Nosotros Nos vamos permitiendo Agradecer Esta silla Que es tan cómoda Y que me permite Que ustedes me visualicen bien Y que el espacio De un radio Que siempre Es un escaparate Precioso Para que Nos retroalimentemos De conocimientos De experiencias De tips De dinámicas Para cada vez Ser mejor persona En el momento En que nosotros Nos situamos En una realidad Aquí Y ahora Desde la parte Del reconocimiento Y de la gratitud La historia cambia No existen las quejas No existe el cómo Pero pues es que No puedo Pero es que Yo necesito Un carro nuevo Porque este Pues ya Está muy viejo Cuando volteamos Y vemos que Alguien viene En su bicicleta Y el de la bicicleta Pues añora el carro Y el que está A pie Añora la bicicleta Pero que tal Que tal Si yo valoro Mis piernas Para cruzar La calle Y irme a donde sea Y que tal Si yo A la hora De treparme A la bicicleta Digo Wow Que maravilla Porque esta bicicleta Me hace desplazar De manera inmediata Para donde a mí Se me pegue la gana Y que tal Si a la hora De subirme Al carro Rodeo El volante Y digo Ay Que buena onda Que tengo mi carro No me mojo No ambiciono El de junto O el del vecino Que es nuevo Y que está más bonito Su color Agradezco Lo mío Empodero A partir De la gratitud De mis bendiciones De mis fortalezas Disfruto Y saboreo Mi felicidad Habrá momentos De euforia Que esté yo Mucho Muy contento Pero la felicidad Radica De nosotros En nosotros De estar Permanentemente Felices Y esto Gracias a un ser Sabio Lleno de luz Que tiene una discapacidad Imagínense Lo afortunada Que es María Teresa Rodríguez De convivir Con estos seres De luz Ángeles Maestros En la fortaleza Me impulsan Me impulsan Y cada vez Que nos encontramos Empanicados Por este tema Maravilloso De los dineros Llega Un mensaje Como el que les compartí Hoy Llega Un joven Diferente Con alguna discapacidad Me sacude Y me dice ¿Qué hubo? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ese impulso? ¿Dónde están esas ganas De seguir luchando En favor de nosotros? A despabilarse Y a seguir Y a seguir La brecha Con felicidad Porque siempre Llega Alguien A nuestra vida Que nos hace Inmensamente felices Como también Aquel Maestro En cosas Raras Que nos enseña A ser mejores Hablar con claridad Hablar con lealtad Hablar con empatía Y no estar Necesariamente Queriendo Y queriendo Y queriendo Porque una persona Que vive bajo Y ahora ¿Qué más quiero? Y ahora ¿Qué más quiero? Y ahora ¿Qué más quiero? Y solo buscar Su propia Satisfacción Personal Se vuelven Gentes egoístas Ambiciosos Narcisistas Con una carencia Empática Hacia las necesidades Del de enfrente Porque su egoísmo No les permite Voltear Y decir Ven Te ayudo A pasar la calle Eso Eso no es bueno El pensar Solo para ti Solo para ti Y agarrarte De un egoísmo Que no te permite Disfrutar la felicidad La felicidad No es obtener Todo lo que tú quieres Todo lo que tú quieres No La felicidad es Compartir Lo que tú tienes Agradecer Todo el contexto Que la vida Te está dando Sí Impulsarte Para ser mejor Pero no desde Una plataforma De egoísmo Porque eso Te encierra Te haces Preso De una ambición Y cuando te das cuenta Ya se te pasó La vida Y no te diste cuenta Que tenías Como Jaime Un millón De cosas Que te podían Generar felicidad Ahora Tenemos que Desprendernos De todos Nuestros orgullos Caminar Y tener Claro Que todas Estas acciones Van rompiendo Los vínculos Familiares Nos vamos Alejando Del amor De la comunicación Reconstruyamos Estos vínculos Hagamos Que todos Caminemos Unidos Para que todos Estos sistemas Nosotros Vayamos Aportando Siempre Algo bueno Que desde Los distintos Que somos Cada uno A partir De nuestras Diferencias Logremos Una coincidencia Y así Tengamos Una Una realidad Que proporcione Felicidad Que proporcione Agradecimiento Que aporte Lo mejor Que tenemos Para nosotros Y para Compartirlo Con el de junto Si nosotros Tenemos Claramente Los sistemas Que tendríamos Que empezar A cambiar A partir De ahí El telón Se abre Y se ve La felicidad Que hemos tenido Toda La vida Y que no La hemos querido Disfrutar Para Ilumina Mi vida Ha sido Una de las Personas Más Importantes Y nuestro Gran maestro De vida Don Miguel Una persona Que era Cuadripléjica Que solo Tenía un movimiento De 10 centímetros De diámetro El cual Teníamos que Impulsar sus manos Para que trabajara Sobre las mesas Y que hacía Los collares Más increíbles Que se puedan imaginar Con solo 10 centímetros De movimiento Porque les comparto Que fue uno De los seres Que dejó huella En Ilumina Mi vida Que dejó Una Una línea De fortaleza Una línea De esfuerzo Una línea De no te canses No te puedes cansar Porque como yo Habemos muchos Que necesitamos El apoyo En un evento Que tuvimos Que fue un fracaso Porque era el inicio De la organización Ilumina mi vida Y no sabíamos Como convocar A los voluntarios A que se sumaran A una causa No sabía yo Empoderar a la gente En una labor Filantrópica Y no vendimos Boletos Entonces El maravilloso Coro del maestro Altieri Cantó para 100 personas Cuando el auditorio Era de 700 Esas 100 personas Lo conformaban 60 personas Con discapacidad Y 40 invitados Que eran Terapeutas Voluntarios Que nos llevaron A nos apoyaron A llevar a los chicos Al teatro De la ciudad En Puebla Y 10 personas Del ayuntamiento De Puebla Una gran amiga Y hermana De la organización Cristi Sánchez De Sima En paz descanse Estaba en primera fila Llorando conmigo Porque no vendimos Y el teatro Estaba vacío Cuando yo fui A los palcos Donde estaban Todos los integrantes De Ilumina Mi Vida Y vi sus sonrisas La mayoría de ellos Estaba llorando Porque no conocía El teatro de la ciudad Jamás habían Escuchado Un coro Tan majestuoso Como del profesor Altieri Y yo decía Ellos están tan felices Y se superan Que yo Quiero morirme De tristeza Me acerco Con Ali Que también Es cuadripléjica Y es un sol Es una reina Y me dice Gracias por cumplir Mi sueño Nunca pensé Conocer un teatro Tan hermoso Y yo Que bueno Ali Y después voltea Domingo Y se me queda viendo Y me dice Esto para mí Es un sueño Y cada uno Me fue dando Su concepción De la alegría Y de gozo De ese momento Cuando volteé Y los vi a todos juntos Dije Este Este es el mejor Logro del mundo Que importa Que no llegaron Seiscientas gentes Llegaron ellos El evento Era para ellos Nos olvidamos Del dinero Porque nos hacía Mucha falta Y disfruté Sus sonrisas Y disfruté Sus caras Y disfruté Sus lágrimas Y el profesor Altieri Con todo Su coro Completo Cantó Como si estuviera El teatro Repleto Y al finalizar ¿Cuál creen Que haya sido Mi regalo De vida? Don Miguel Con su silla Terrible Porque nunca La quiso cambiar Y que nos costaba Mucho trabajo Movilizarla Porque era muy Viejita Me dice ¿Me hace favor De llevarme A la fuente? Sí, don Miguel Lo llevamos Y me dice Quiero que cierre Usted sus ojos Y ay, don Miguel Por favor O sea, yo lo que quiero Es llorar y berrear Porque todo salió mal ¿Para quién salió mal? ¿Para la ambición De querer tener dinero? ¿O Para quién salió mal Licenciada Tere? ¿Usted tiene idea De la felicidad Tan grande Que nos generó A mis compañeros Y a mí? Que jamás Habíamos pisado Un teatro Que jamás Habíamos escuchado Un coro Tan hermoso Cierre sus ojos Y siéntese A la orilla De la fuente Yo quería Golpearlo Y llorar Cuando cerré los ojos Y él con su voz Despacita Y quebrantada Me dijo Aprenda a escuchar El sonido del agua Aprenda a disfrutar Esa brisa Que yo tenía Veintiocho años Sin sentir Sobre mi rostro Y que usted Cuantas tantas veces Le dé la gana Puede venir Sentarse Cerrar los ojos Y agradecer La grandeza De la vida Lloré Lloré mucho Porque me di cuenta Que una vez El ser humano Reacciona A la ambición De tener Y de posesiones Y del éxito Y del reconocimiento Cuando eso No era importante Lo importante Eran ellos Y cuando me dijo En algún momento He escuchado El trinar De los pajaritos Cuando se está Metiendo el sol Y yo Ay don Miguel Ya parece que yo Voy a escuchar Los pajaritos Yendo Corre 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 Dijo Pues la invito Que hoy Los escuche Conmigo Porque yo Le pedí a Dios Este momento Y llegó A los veintiocho años Pero llegó Ahora usted Puede llevarme A un árbol Y ver Y ver Cómo los pajaritos Se van metiendo A buscar sus nidos Y cómo van Haciendo sonidos Porque entre ellos Se van comunicando Y se van diciendo Que se aman Ese momento Para mí Para María Teresa Rodríguez Ha sido uno de los más bellos de mi vida Porque ese hombre Bajo su esquema De impotencia De no moverse De depender De nosotros Al cien por ciento Para comer Para ir al baño Para bañarse Para trabajar Entendí A partir de ese día Teresa Rodríguez No conoce el cansancio No conoce el decir No puedo más Y cada vez Que llega a mí La necesidad De querer O de requerir Cosas económicas Voy al parque Y veo la grandeza Del verde De los árboles Del pasto El trinar De los pajaritos Disfruto La caída Del agua ¿Y saben qué? Todo es a partir De un ser maravilloso Que tiene discapacidad Ahí radica Esta misión Y esta pasión Para transformar la vida De todos los días Una persona Con discapacidad Te invito a ti Que me estás escuchando Que disfrutes La felicidad A partir de un ángel Que tienes a tu lado Y si no Sal a la calle Y ve a quien puedes ayudar Ilumina mi vida Es una plataforma Maravillosa Para que tú puedas Transformar tu vida A partir del apoyo A través del amor A través de la solidaridad Solo te pido Que tengas Cinco minutos Para ti Para encontrar Esa dicha Que todos tenemos Alojada En nuestro corazón Y no permitimos Sentirla Les agradezco Mucho A las personas Que nos están Escuchando De Kansas De Dallas De Houston Señora hermosa Mil gracias Por sus mensajes Una vez más De Jalapa De Zacatecas De Guadalajara De Buenos Aires De Puebla De la Ciudad de México En Buenos Aires Tengo Mis maestros De Flores de Bach Que En especial Daniel del Villar Me va encaminando Para apoyar A mi gente Para apoyarme a mí A mis amigos Que tanto amo Y que queremos Y que queremos Apoyarnos mutuamente Ahora esto Que les comparto De la Terapeuta De Argentina Es un parteaguas Es levantar el telón Y que te digan ¡Guau! Siempre has sido feliz Y nunca te has dado cuenta Tenemos un gran trabajo Hoy y siempre Tenemos que ponernos las pilas Y tenemos que entender Que los grandes proyectos Y los grandes retos Se conforman Y se consolidan De gotita a gotita No es de repente Que a los hijos Tenemos que enseñarles Que todo cuesta Y que todo hay que agradecer Y que siempre hay que respetar Y siempre hay que apoyar Al que más necesita Que la comunicación Tiene que ser muy clara Y que el mensaje del amor Es el que abre las puertas Del universo Y que nos permite lograr Todo lo que nos proponemos Siempre y cuando sea Para beneficio mío De mi familia Y de la humanidad A partir de lo que yo le deseo A mi hermano Es lo que yo Tengo para mí Esa cosecha Es a partir de lo que yo hago Por la humanidad Es por eso que te invito A que te sumes A diferentes causas sociales Y si quieres llegar A Ilumina Mi Vida Que estamos En la ciudad de Puebla En México Es un honor recibirte Han llegado muchos jóvenes Nuevos con discapacidad intelectual Que han aportado Lo que no se imaginan De alegría Tú Hoy puedes hacer La diferencia De tu vida Y de otra persona Vamos a caminar Vamos a tomar el teléfono O vamos a meternos Al Facebook Y ver ¿A quién podemos ayudar ahora? Ilumina Mi Vida Está a tus órdenes Si tú tienes algún joven Con discapacidad O quieres ayudarnos A consolidar el centro de atención integral Para personas con discapacidad Que estamos a dos de concluirlo Nos faltan Muy pocas cosas Y que a partir De toda la suma de voluntades Se ha logrado Estamos a tus órdenes En el Facebook Que es Ilumina Mi Vida AC En el 2-26-60-99 Con la Lada 222 O en el correo Ilumina Mi Vida AC Arroba Hotmail.com Podemos estar en contacto contigo En Facebook A través del correo A través del teléfono De un radio Que es 249-4602 O directamente al Whatsapp Donde nos han enviado saludos Que es Al 222-06-61-20 Tú me envías un mensaje Con muchísimo gusto Yo te lo responderé Regularmente Siempre es por la noche Pero es un placer Compartir contigo Tus experiencias Y tus necesidades A partir de compartir Tu camino En este paso terrenal Con alguna persona Con discapacidad Yo te invito Te invito A que ilumines La vida De alguien Hoy El mañana Quien sabe Si llegue Pero el hoy Lo tenemos seguro El aquí Y el ahora Por supuesto Que está Aprende A disfrutar La felicidad Que tienes Que todos Tenemos Con el lente Amoroso De una Personita Con discapacidad Ilumina Ilumina mi vida Está a punto De consolidar Uno de los sueños Más maravillosos Que es Darle terapia A 4000 Personas Mensuales Te invito A que te sumes A nuestra causa Que te subas A este barco De amor Que cuenta Con 58 Gentes Con discapacidad Con 3200 Voluntarios Y que tú También puedes Hacer la diferencia Tenemos Programas De apoyo De diferentes Formas Como apadrinar A un niño En su terapia Canina Apadrinar A un niño Para que reciba Sus terapias Para ir por ellos A su casa Para darles Alimentación Para darles Ropita Para atención Dental Siempre hay algo Que hacer Por la humanidad El 10% De la humanidad En Puebla Tiene discapacidad Prendámonos La pila Seamos felices Aprendamos A darnos Aprendamos A compartir Lo que existe En nuestro entorno El día Que tú Compartes Ese día Recibes Multiplicado Todo Te vuelvo A decir Nosotros Estamos En la ciudad De Puebla Y Podemos Estar En contacto Contigo A través Del 22 22 62 00 96 O aquí En un radio Del 22 22 06 61 20 O directamente Al 249 4602 En el facebook Iluminamividaac Arroba Hotmail.com O directo A mi facebook Que es María Teresa Rodríguez Ortiz Aquí contestaremos Todas tus preguntas Todas tus dudas Con mucho gusto Podemos recibir A alguna persona Con discapacidad Que requiere El apoyo Estamos Trabajando De 10 A 6 De la tarde De lunes A viernes Te podemos Dar informes Cómo Cómo se Apoya Si tú Vives En otro Estado De la República O en el Extranjero Te podemos Ir Asesorando En diferentes Aspectos De la Discapacidad Cómo Apoyarlos Cómo Integrarlos Cómo Generar Proyectos En favor Siempre De las Personas Con discapacidad Para nosotros Es un gozo Apoyarlos Me despido De ustedes Con el Agrado Y la Alegría De compartir Una vez Más Este espacio Con Omradio Gracias A todos Los Pros 80 Que nos Han ayudado En este Camino Al grupo De creación También Que están Muy dispuestos A generar Recursos Para concluir El Centro De Atención Integral Es importante Que la gente Sepa Que estos Grupos De apoyo Son un Oxígeno Para las Organizaciones Y yo Agradezco Mucho Su espacio En estos Tres meses Que han Contribuido Con una Gotita De amor Yo te invito A que Hoy Derrames Una Bendición En favor De alguien Alegres Tu Vida Y Alegres A la De Junto Reconcilien Nuestros Lazos De Amor En la Familia Estructuremos Nuestras Historias Cambiemos Transformemos Ayudemos A iluminarle La Vida A alguien Y Por Osmosis Se Ilumina La Nuestra Así Así Como Teres Rodríguez Transformó Su Vida A partir De Don Miguel Y La Terapeuta Pili Transformó Su Vida A partir De Jaime Que Jaime No Volvió A la Terapia Porque Resultó Que Que A la Que Ahora Atendía Era A la Terapeuta Y No Jaime Y Que Se Le Olvidó La Depresión Así Tú Hoy Puedes Hacer La Diferencia Haz Tu Lista De Todo Lo Que Te Genera Felicidad Y Verás Que La Depresión Nunca Más Se Vuelve A Alojar En Tu Corazón Hagamos Este Intento Hagamos La Tarea Y Escríbanme Díganme ¿Qué Pasó Cuando Disfrutaron Su Baño De Agua Caliente Y ¿Qué Pasó Cuando Gozaron Su Comida Acompañada De El Ser Amado Y ¿Qué Pasó Cuando Se Tomaron Un Vaso De Agua Y Calmó Su Ser Te Invito A ¿Qué Historias Vamos Entretejer Juntos Ilumina Mi Vida Y Tú De Verdad Hagamos La Diferencia Desde Nuestro Corazón Desde Este Pedacito Que Nos Impulsa Crecer Que Nos Impulsa Amar Que Nos Impulsa Abrazar Y Decir Cuánto Te Quiero Gracias Por Ayudarme A Crecer Gracias Por Invitarme A Sonreír Bailemos Hasta Que Nos Cansemos Digámosle A Todos Nuestros Seres Queridos Cuánto Te Quiero Y Van A Ver Qué Gran Diferencia Existe En Nuestra Vida Estamos A Punto De Concluir El Programa Nos Despedimos Con Mucha Alegría Espero Tu Mensaje Espero Tu Correo Dime Qué Quieres Saber De La Discapacidad Si No Lo Sé Lo Pregunto Y Si No Lo Encuentro Lo Invento No Es Verdad Seguramente Tendremos Una Respuesta Agradable Para Ti Para Apoyarte O Apoyar Algún Familiar Con El Cual Tenga Alguna Discapacidad Para Ilumina Mi Vida Es Un Privilegio Compartir Nuestras Experiencias Nuestros Retos Estamos En Comunicación El Próximo Mi Alcoles No Te Olvides Sintonizarnos A las 10 De La Mañana E Iluminar Tu Vida Junto A Una Persona Con Discapacidad Estamos En Contacto Hasta La Próxima Muchísimas Gracias Por Sintonizar On Radio Con La Cocina Gracias por ver el video